¡Suscríbete! ¡Arrega el partido! ¡Vamos allá! ¡Venga, muchachos! ¡A demostrar lo que es el fútbol! ¡Qué gran servicio! ¡A continuación el lateral! ¡Robertson! ¡Bondé con el balón! ¡Dargo Núñez! ¡Qué buena pelota que han metido! Salán que recibe. ¡Ahí está Salán! ¡Robota el traveseño! Cortó bien esa jugada. Me parece que el equipo que ataca agarrará después del partido el arco y lo hará trizas porque se está metiendo de por medio para que la pelota no entre. ¡Aquí viene Mohamed Salah! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Y ahí está! ¡Llegó el primero! ¡Una linda manera de arrancar un partido! Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! ¡El nuevo gol! ¡Y Klopp contento! ¡Su equipo vuelve a convertir el gol! y se pone nuevamente a ventaja entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos y miralo como se ve el muchacho atacando guarda que le puede mandar al medio ha entrado con fuerza envía la pelota lateral parecía bueno el centro por eso decía nada más, parecía y ha quedado muy bien la pelota ahí la tiene de nuevo Sala bien pasado este valor acá hay peligro no toca Sala ahí está Sala Tapa es, atentos infracción del Liverpool que se prepara ahora a defender esta pelota parada por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta me parece que está muy enfórico este jugador ahí va avanzando con la pelota hay oportunidad de cruzarla y hacer daño que buen bloqueo bien ahí Bandai rechazando el peligro muy buen balón al espalda de la defensa buena buncha una maravillosa tajada del arquero se podría hablar de milagro pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro ahí está Sala y para eso están los porteros para tapar esas pelotas y para eso están los porteros para tapar esas pelotas no pueden ver nada de ese juego amarilla Diogo Jutta lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano colazo del Liverpool señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro y con esto la pizarra 2 a 0 pelota que por poco se quiere en el campo una pena y laterales señores ¿quién le quita la pelota al Liverpool? yo te digo a ver esto podría terminar el gol qué manera de atacar el gol córner en corto ahí está Sala exigido el arquero apira por poco y no llega bien al fin hay lateral Lewis Cook Jefferson Lerma Solanke lograrán achicar diferencias Darwin Lúñez Salah con la pelota al pie entrando y en territorio enemigo está dominando ¡Gol! pero ¿qué digo gol? fue un golazo señores esto es fútbol a su máximo nivel fíjate que bien se desengancha entre tiempo muchas cosas por hablar de este 3 a 0 por ahora echamos un vistazo a la pizarra y no, no ha cambiado nada en el entretiempo Liverpool sigue arriba a ver si lo pueden continuar Firmino ahí está Darwin Fabiño esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al arquero ¡Mamita! ¡Qué golazo! 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 No sé si es casualidad o qué pero es un golazo espectacular ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Señores vamos a competir en Tiki Taka el campeonato ha sido producido y el campeonato ha sido producido la verdad que fue un tiro muy fuerte una precisión justa y a media distancia como le gustan a todos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 Marito, silencio en la grada, ¿no? nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder pero no con tanto dominio porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones pelota que queda bajo el control de Alisson Fabinho Firmino Diego han cortado la jugada peligrosa Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa ¡Buena recuperación en zona de peligro! Fácilmente se limpia del contrario y es así como se frena el rival la ha dejado la pelota justita el rival Jefferson Lerma buen pase atentos por acá puede haber peligro ¡Epa! Flor de apajada que se acaba de mandar pero atentos que hay bandera levantada ¡Epa! 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 Parecía bueno hasta que quedó en la defensa ¡Diogo Jutta! ¡Ahí va el disparo al arco! ¡No se le dio ojo con eso que fue lejos igual! Cuando te tenés fe hay que pegar Ha sido un disparo espectacular que ha estado cerca de entrar Y no nos deja de sorprender este jugador le pega de cualquier lado A veces los números Fernando nos engañan ¿eh? Esto puede ser una goleada señores Ahí va con la pelota cruzada Jefferson Lerma Jefferson Lerma Va atrás el cintri ¡Bueno! ¡Puede ser gol! ¡Queda tiempo a ver si con esto logran remontarlo! En esta repetición vemos como comienza la jugada que bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido ¡Qué bien que vuela Salah con mucho espacio y verde por delante! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡Córner al corazón del área! ¡Córner al corazón del área! Y es así como termina el peligro ¡Pubbi Firmino! ¡Ahí lo dejó sentado al rival! ¡Un maravilloso bloqueo! Jefferson Lerma Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Jefferson Lerma Ahí va, buen pase ¡Gol! Igual puede ser un consuelo Tardío para este equipo Un gol que llega me parece un poco tarde Ahí tenemos señores la repetición De un balón metido en profundidad Para el peligro de gol A esta distancia no esperamos otro resultado Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Tiago Ahí está Robertson ¿Cómo encontró esa línea de pase? Buena definición pero se le escapa Esta vez quiso hacerla muy bonita Pero le salió muy mal Ojito ahí Avisen que en 4 minutos Se termina el partido Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya man! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron Lo defensa Se apuró Y la tiró afuera Se ha terminado todo Victoria para Liverpool Y la verdad que está clarísimo Mientras más goles es La tranquilidad va a venir más temprano Pero esta vez costó Pero al fin llegó No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Y bueno Fernando ¿Qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones Y también ha hecho un gol Y ha creado mucho peligro